Pero en general es como igual que el ejercicio, o sea, mantener por lo menos la mente creativa trabajando y tener como la disciplina y también la disposición y el interés de dibujar, porque el interés tiene pies y tener esa disciplina de dejar de hacer pelitos, de dibujos de pelitos y hacer líneas firmes, seguidas, líneas seguras, lineales y firmes. Como lo mencioné al principio del video, el dibujo es un lenguaje universal, o sea, tú puedes ir a cualquier otra parte del mundo a no hablar ese idioma y si sabes dibujar, adelante, ya la hiciste, porque, ok, tenemos internet, pero ¿qué tal si no tienes internet en ese momento? ¿Qué vas a hacer? Vamos a dibujar y así es como todo el mundo te va a entender, todo el mundo va a saber lo que necesitas y lo que requieres.